Llegamos a Las Lajas para conocer todos los atractivos y los distintos eventos deportivos que se vienen. Acompáñennos a conocer y enterarnos de todo. Nosotros ahora en el mes de octubre, el 23 de octubre exactamente, tenemos el primer Rally Mountain Bay acá en nuestra localidad de Las Lajas. Lo enmarcamos en el Día Internacional del Cáncer de Mama, Mundial del Cáncer de Mama. Y bueno, nada, es muy reciente, recién ahora la semana que viene largamos con las inscripciones. Son 80 kilómetros, dos vueltas de 40, promocionales y competitivos. Así que bueno, los invitamos por ahí que sigan las páginas de la Municipalidad de Las Lajas y del Circuito Picunches, que es donde va a estar toda la información con respecto al Rally Mountain Bay. Después en el mes de noviembre tenemos el cierre del Circuito Picunches, que va a ser el 13 de noviembre. El Circuito Picunches nace en octubre del año pasado porque María Espinosa, nuestra intendenta, nos pidió que organicemos una carrera para el mes de aniversario de febrero. Y nosotros lo que hacemos cuando trabajamos en el ámbito deportivo siempre buscamos gente que esté vinculada con tal deporte. Así que bueno, me contacté con un muchacho de acá que hace trail y me dice por qué en vez de hacer una sola carrera, hacemos un circuito de tres fechas. Así que hicimos febrero, lo enmarcamos en el mes aniversario, con muy buena concurrencia. Había más o menos 180 competidores en la primera carrera. La segunda lo hicimos en el mes de abril, que lo enmarcamos en el mes de los veteranos de Malvinas. Y también superamos la expectativa, 250 competidores, y fue creciendo. Y la verdad que bueno, en el mes de julio quisimos hacer la del Ejército Argentino, que era la tercera y el cierre del Circuito Picunches. Y no pudimos por el temporal de nieve que hubo, así que lo trasladamos para ahora, el 13 de noviembre, que es el cierre del Circuito Picunches. Consiste en que todos aquellos que hayan venido a todas las carreras van sumando puntos, a aquellos que les haya ido bien van a sumar puntos. Y bueno, se hace un balance después en la última fecha y serán los ganadores. Las Lajas cuenta con varios atractivos. Entre ellos está el Complejo Tirolesa, inaugurado hace poquito. Este, que bueno, que atrae mucho el turismo. Frente acá a la Tirolesa tenemos uno de los miradores, que sería el mirador de acá de Las Lajitas, que es el que ves toda la vista acá, toda la vista panorámica. Después tenemos el otro mirador frente al río Agrio, mirador Ollagua Trauco. Se está trabajando también con una costanera. Se hicieron también en la época de verano, se hizo los paradores gastronómicos, que se colocaron sombrillas, lo cual ahora lo que se está haciendo es trabajar para mejorar todos los atractivos, tratar de mejorarlos, ponerlos en... que estén en buen estado para el uso de los turistas. Lo que nosotros contamos acá también es con... Bueno, estamos a la derecha del río Agrio, Las Lajas está a la orilla del río Agrio, entonces es uno de los fuertes también de Las Lajas del río. El camping, está en el camping municipal, que también está pronto por inaugurar un Zoom, también para tener algo más para ofrecer. También se está trabajando en el camping Agresto San Demetrio, donde también se pusieron sombrillas, se puso un parador gastronómico para darle mejor uso al lugar y para que tenga el turista algo más para visitar. Se está trabajando en potenciar todos los atractivos que tenemos y mejorarlos para el disfrute del turista. Tenemos el museo paleontológico también. ¡Gracias!